Mire, es muy sencillo. Nosotros hicimos una recomendación como decir especialistas, como un oncólogo cuando va y le dice el paciente tiene cáncer, ¿verdad? Damos una serie de soluciones probables, se coge una de las soluciones y entonces otra persona la implementa. Otro lo opera y el culpable es el que recomendó el medicamento. Eso es lo que está pasando en este caso. Nosotros tenemos como dirección de puentes, fuimos instalados desde la construcción de la Interamericana en los años 50. Esa es la experiencia que acumulamos como ministerio.